Ahí se va a echar un cloro Bueno, aguantaba más Ya, ya, ya Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. ¿Cómo se llama la concha de abajo? Acá, entera. La concha de la lora. Bueno, esto se pone interesante. Ande, me está perdiendo. ¡Estoy agarrando señal, carnal! No, pero cómo ando, viejo. Fue suingado. ¿Qué te metiste, camarada? Y volvemos a la normalidad. Me está perdiendo, carajo. Vamos, que se me apaga la moto. ¿Dónde es qué? Este es un motomel. Pasa, la tengo que acelerar porque está marcado al burad y se me apaga. Jesucristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quieras, te lo juro. Parece que quiero ser carrero, pero no. Y bueno, hoy, 21 de septiembre de 2022. Para muchos comienza la primavera y para muchos es un día común. Como cualquier otro. Ahí se va a echar un cloro. Cuando la naturaleza llama, la naturaleza llama. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto. No. No. No.